Hola, buenas tardes, hoy estamos reunidos con un grupo de integrantes de la Federación Cubana del Deporte Canino y adentrándonos en el tema, quisiera saber, ¿qué es la FCDC y en qué consiste? Bueno, primeramente agradecer por habernos hecho esta entrevista y darnos a conocer. La FCDC, como sus siglas lo dicen, Federación Cubana del Deporte Canino, no es más que un conjunto de modalidades deportivas en las que los principales protagonistas son los perros acompañados de su vida en cada uno de los eventos. ¿Y qué raza puede integrar la Federación? En la Federación no existe distinción entre las razas. De hecho, en nuestra Federación, en la Agencia en Fuego, primer mestizaje, sobre todo en las líneas de los gargos, que mezclamos buscando una mejor versatilidad en el trabajo, porque el interés de nosotros es lograr una compenetración entre el guía y el dueño y mejores actitudes a la hora de trabajar con la raza. Siempre se piensa en la confianza que se tiene que crear en el vínculo entre el animal y el guía, que es lo importante para nosotros, es que disfrute tanto el animal como nosotros a la hora de revisar el trabajo. Gracias. 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 Y, indagando un poco más sobre el tema, quisiera saber en la actualidad cuántas modalidades se practican? Bueno, actualmente se compiten en 10 modalidades, una sería el cobro de señuelos, la captura del disco, el salto de longitud, salto alto, escalada, 110 metros con valles, 100 metros y 60 metros, en caso de decanes inferiores a los 42 centímetros, y la obediencia y el campo es un poquito más sobre el camino. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y existe alguna diferencia entre la Federación Cubana del Deporte Canino y las más federaciones del mundo? Sí, por supuesto. Como todas las federaciones, la nuestra tiene sus reglamentos. ¿Y diferencias en cuanto a qué? A ver, fundamentalmente, la otra federación, el estímulo principal del perro es el trabajo con el guía, el refuerzo positivo. No se admiten en una competencia el estímulo con un juguete, con un objeto, con nada. Es simplemente el seguimiento al guía. En otros países, en otras federaciones, sí se utiliza el uso del señuelo, de un juguete, y así estimular un alimento, y así estimular al perro. de un juguete, con otro payer, Cienfuegos ha sido el claro dominador en las competiciones de estos últimos años. Quisiera saber a qué se deben estos resultados. A ver, en realidad es válido aclarar que han habido solamente dos equipos que han entrado en racha. Es el equipo de Santiago de Cuba que obtuvo una racha de unos años que prácticamente eran, que ganaban todo. Tuvieron una generación muy buena tanto de ganas como de guía. Y ahora, o sea, del 2015 para acá que entramos nosotros. Esta racha se ha alargado lastimosamente, te digo, por el tema de la pandemia. Hace dos años que no se realizan competiciones. Pero no significa que la racha que nosotros llevemos sea por falta de rivalidad, ni mucho menos por falta de preparación de los otros equipos. Todos los equipos se preparan para ganar. Nosotros lo que sí hemos sabido es mantenernos. ¡Gracias! 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 Y esta pregunta va dirigida para el delegado de la Federación. En nuestra provincia de Cienfuegos. Quisiera que me hablaras un poco acerca de los logros del equipo de Cienfuegos. Los principales logros que tenemos fue, en el 2011 comenzamos a ganar como equipo en la Copa Atenas de Cuba. Que nos mantuvimos ganándola hasta el 2017. Que fue cuando la última Copa Atenas que se dio. Igualmente hemos ganado la Copa Girardillas en Havana, la occidental. La central, por supuesto, que la hemos ganado a 5 de septiembre. Y la 26 de julio en Bayam. O sea que el equipo ha ganado, tiene el resultado en todas las copas. Y en los eventos espocales que estamos ganando desde el 2015 para acá. Hemos entrado en rachada. En todos los eventos que nos hemos presentado, hemos salido victoriosos afortunadamente. Gracias por ver el video. Y a modo de conclusión, quisiera que me dijeran cuáles son los requisitos para entrar al equipo. Me imagino que tener un pez. No necesariamente. Primeramente, debemos tener amor por los animales. En especial por los perros. En segundo lugar, estar aptos físico y mentalmente. Tanto los perros como los guías. No necesariamente hay que tener un perro. Nosotros como federación, como equipo, podemos otorgar un perro. Para la persona que quiera ingresar al equipo y no tenga perro, puede adiestrarse con nosotros. Y en el momento determinado, que se saque una camada que pueda estar apta para la práctica del deporte. Nosotros le entregamos al perro a ese compañero que es el integrante del equipo. Gracias. 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 Gracias.